9 de las cuales ocurrieron en áreas dentro del dispositivo de seguridad vial. Se han atendido 214 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 19 resultaron ser menores de edades, comprendidas entre los 11 y 17 años. También se han atendido 143 personas por intoxicación alimentaria. Bajó de 100, se logró. Y es en esa operatividad donde los agentes de la DGC logran identificar aquellos conductores de camiones que no portan los permisos correspondientes y fueron fiscalizados y retenidos 156. Se logró reducir sustancialmente la cantidad de accidentes. El año pasado andábamos cerca de los 500 y algo. Este año el General Méndez menciona solo 125 lograr. Esto lo que quiere decir es que el operativo realmente tuvo sus resultados. Imagínense la misma cantidad de accidentes del año pasado, las muertes hubieran sido mucho más.